No tengo miedo al cielo que me esté esperando Les doy gracias este día por estar respirando Transitando el camino de un artista egipcio Que una vida en el mar sea una vida nueva Soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Cuando sos un No tengo miedo al cielo que me esté esperando Les doy gracias este día por estar respirando Transitando el camino de un artista egipcio Que una vida en el mar sea una vida nueva Vos, soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Vos, soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Vos, soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Cuando sos un gato Cuando sos un gato Cuando sos un gato Cuando sos un gato Vos, soy tu propio Dios, mejor hacerte cargo Por otro Dios, me voy a hacer regalos Cuando sos un diablo Desde la gota más dulce que yace En la flor más hermosa de la gran montaña El día llegó Yo al fin la veo Se acerca la meta Me matas con los cintia Te quiero belleza El aire que respiro No es tan frío No Y no queda nada Y florece todo Florece todo Desde la gota más dulce que yace En la flor más hermosa de la gran montaña El día llegó Yo al fin la veo Se acerca la meta Me matas con los cintia Te quiero belleza Y el aire que respiro No es tan frío No Y no queda nada No queda nada Y florece todo Florece todo La soledad y la intensidad Me hacen sentir en las nubes Y no queda nada 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 Son tus pasos que hay a estar Va dejando una huella en mi Solta todo Voy a arrancar de cero Una vez más Digo la sentencia De la seguida Que entregamos a la conciencia Migna Venir en el dinero No podrás ser cegado Efectivamente Quieres la fuerza Poner a la batalla Pero no se detienen Los procesos sociales Digo el crimen Y con la fuerza La historia es nuestra Y la hacen los pueblos Invasor Ya llegó Con su voz en distorsión Para que no reconozcas su condición Y entiendas el mensaje Estaba sentado Tranquilo Feliz Cuando su presencia Me atacó Y llegó hasta aquí El gigante El su idioma me habló Y en basor Ya llegó Trato de entender Pero no lo sé Descifrar el mensaje Que decimes hacer No dejar No dejar No dejar No dejar No dejar Espacios peñones Un nave llegó Y como la operación Un gigante Me habló Uno de los dos Esto está mal 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 Invasor Ya llegó Con su voz en distorsión Para que no reconozcas su condición Y entiendas el mensaje Tarde Pronto sería muy tarde Por eso siempre estoy lento Y es que No tengo necesidad De apurarme siempre Llego a tiempo ese Fue Sentado Tranquilo Disfrutar Perde sensación De bienestar Como un debajo Es la primera vez Pero cada vez Más lejos de Ser lo que una vez fue Soy lo que refleja mis ojos Lo que transforma mi ser No es que ya no quiera hablar Las palabras están de más Loto Loto Estoy re loco Como era de esperanza Estoy acá Y estás Conmigo Estás Loto Estoy re loco Como era de esperanza Estoy acá Y estás Conmigo Estás Esta alegría Conmigo Conmigo Estás Conmigo Loto Estoy re loco Como era de esperanza Estoy acá Y estás Conmigo Estás Elevado Me desmaterialicé Loto 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 Say what you want to say about coming back, coming back is never an option for us. Lo siento, no hay retorno, a donde me enviaste. Lo siento, no hay retorno, a donde me enviaste. No es justo que siga aquí sentado, ninguno de los dos se da la mano. No es algo que sigamos discutiendo, ninguno de los dos tiene razón. No es algo que sigamos discutiendo, ninguno de los dos se da la mano. Un dispositivo contra la angustia, un invento a base de calor, que no se busca ya en esta casa. Se siente frío, como si la piel se pigmentara en vidrio. Y si estás en tu piel, te encuentro ese sonido que se acerca al mental que nunca estuvo vivo. Y si estás en tu piel, te encuentro ese sonido que se acerca al mental que nunca estuvo vivo. Dispositivo, aceptar, artefacto, estampa y versión. Caído, vicio, reacción. Dispositivo, aceptar, artefacto, estampa y versión. Caído, vicio, reacción. Caído, vicio, reacción. Cada el suelo que el papel que hay una vez me brotece de medio De un ejército del listo inmortal inmune Al fuego y al odio, nunca nos verás caer vencidos Y motivos no tengo para vos, no Por eso recomiendo deshacerte de todo Aquello que te encierra en el camino de tu conciencia Pero en el flow, no busques referencia Dispositivo a cedar, artefacto, estampa y pensión Calido, misión de acción Dispositivo a cedar, artefacto, estampa y pensión Calido, misión de acción Dispositivo a cedar, artefacto, estampa y pensión Calido, misión de acción Dispositivo a cedar, artefacto, estampa y pensión Calido, misión de acción Cuando te rapé, te parraqué y no me encontré herido Me recorporé, el que estaba igual que antes Sacudí el polvo en mis brazos Transformando lágrimas de acción Y hoy que estoy en tu voz Me doy por vencido 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 Es que ni siquiera puedo hablarte Igual que antes Que se me voy por vencido Tu rechazo es un eternidad Sin aire San 10, por vencido Se ha ocurri en polvo en mis brazos Tanto muertos magrimas de acción Yo, que, que no sabe por qué No me doy por vención 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 Hoy, que la venta se nos cayó Todo el que sobrevivió Arrancara de cero A ver de nuevo, a ver de nuevo todo Parece llegar al final Pero nada es más espiral Que la vida que tenemos nos parecemos Y no somos iguales Y no somos iguales De altares somos 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 Como un hombre primitivo De altares somos 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 Gracias por ver el video.